Sevilla tiene desde 2007 su primera línea de tranvías, el MetroCentro. Estos cruzan el centro histórico sin necesidad de cable aéreo. Esto se consigue con el ACR, acumulador de carga rápida. Un sistema incorporado por la empresa CAF al Urbos 3, por el que la carga eléctrica se almacena al llegar a cada parada, lo que le permite recorrer ese tramo sin catenaría. En Archivo de Indias vuelven a levantar el pantógrafo y usan cable aéreo hasta finalizar en San Bernardo. En 2011 Zaragoza adoptó la misma tecnología para evitar tirar cables aéreos por el centro de la ciudad. Es en la parada de La Chimenea donde los vehículos hacia Parque Goya elevan el pantógrafo. En dirección sur, los Urbos 3 recorren el centro histórico usando la CR hasta llegar a Plaza Aracón. En dirección sur, los Urbos 3 recorren el centro histórico usando la CR hasta llegar a Plaza Aracón. La Cthulhuynia de La Chimenea La Cthulhuynia de La Chimenea La Cthulhuynia de La Chimenea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.